A través del programa Entre Hermanos nos echamos la mano, el Banco de Alimentos de la Frater, en enero entregamos 320 libras de azúcar, 62 libras de frijol, 245 libras de arroz, 79 libras de harina de maíz, 21 libras de avena y muchos víveres más. Pudimos bendecir a 26 personas de 4 familias de la congregación, 400 reclusas en el Centro de Orientación Femenino y 175 personas más en el Centro de Detención para Menores Gorriones. Todo gracias a la generosidad de los miembros de la Frater quienes han traído de lo que Dios les ha provisto. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24